Ese huevito me parece que es de Torcaza. Esa mata me parece de mamey. Ve acá, eso es un huevo de pavo. Pero esas hojas son de mango. Vamos entonces con nuestro primer concurso el día de hoy. Y usted va a poder escoger, cuando usted gana, va a poder escoger de los tres regalos que tenemos para hoy. Tenemos un regalo que viene de parte de AC Copeland Schuens. Tenemos un regalo que viene de Patricia Calvet, una de nuestras realtors. Y tenemos un regalo que viene de Principal School of Real Estate. El regalo de Principal School es un curso completo para convertirte en real estate en la Florida por un valor de 475 dólares. Y bueno, los otros regalos, ah, perdón, es Dolphin School y AC Copeland, el de Patricia, la semana que viene. Y son cestas lindísimas con diferentes regalos dentro, que ya vi por ahí por arribita que hay champán, hay diferentes cosas, hay paquetes de bombones. Es una cosa bien hecha, una cosa riquísima. Entonces, como mismo ellos lo trajeron así sellado, está el regalo y yo se los voy a dar cuando usted lo pase a buscar. Vamos con el primer reto del día de hoy. Primera pregunta. Y hay que pinchar el link y entrar y presentarse y responder como nos gusta en este canal. Con tu cara, con tu rostro, como tiene que ser. Los cubanos libres no le tenemos miedo a nada y mucho menos a defender nuestro criterio. Tanto en un juego, como en la política, como lo que sea. Así que primera pregunta del día de hoy. ¿A qué ave pertenece este huevo que vamos a mostrar? El concurso de hoy no es para responderlo en el chat. Ok, si usted se lo sabe, pinche el link y nos responde en vivo y en directo. Entonces, vamos a ver el huevo. Cachán. Todo lo que vamos a mostrar es de Ávila Farm. Son fotografías de Ávila Farm. Aquí mismo en el patio. Vamos a ver. No voy ni a leer los comentarios. Veo que la gente está. Vamos a ver. Tenemos un concursante. ¿Qué dice? Vamos a ver. Vamos a leer los comentarios. Veo que dice. A para el televisor. A para el televisor. Quédate por la llamada. A para el televisor. A para el televisor. Quédate por la llamada. A para el televisor. A para el televisor. Quédate por la llamada. Pagar. Me oigo, me oigo, me oigo, me oigo, me oigo, si me tienes en todos lados. ¿Ahora sí? Ya. Dale. Aquí estamos. Dime, amigo. Con mí. Con mí, creo que es con mí. Y dice mi querido amigo que el huevo es de Codorní. Producción. ¿Estamos en lo cierto o en lo falso? ¿Qué va? No le diste, mi hermano. No es de Codorní. Te acercaste. Pero no. Este específicamente no es de Codorní. Óyeme. ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué estado nos ves? Desde Boston Lucy. Está en la Florida. Boston Lucy. Oye, ¿hay alite de pollo por allá? Poño. Mucha, mucha. ¿Íntima para las mujeres? Bueno, aquí en YouTube. Ay, Dios mío. Estamos en libertad, Aliezer. Un aplauso grande. Gracias. Gracias por participar. Gracias, hermano. Gracias. Oye, muy bien. Casi. El productor me quita a mí. Todo. Felicidades a esta hermosa familia por participar. Próximo participante. Arriba. ¿De quién es este huevo? Salimos de la jaula ahorita. Y le hicimos la foto. Le voy a decir que tiene cinco. Vamos a ver. ¿Tenemos concursantes? Entre, señor. Pinche el link. Y nos dice de qué cree usted que es el huevo que tenemos en pantalla. Por favor. Pero no lo digan en el chat. Entra un momentico y dilo en video. Y así te saludo y me saludas y te conozco y me conoces. Familia maravillosa. Veo gente que ha acertado y todo en el chat. Pero no pinche el link. Se queda sin regalo. Pinche el link. Querido amigo mío. Tenemos aquí a Jansi tú misma. Vaya mesa. Janis Ley. Yo no sé. Yo no voy a decir quién tiene la razón. Pinche el link. Nos saludas un momentico. Y ahí entonces dices de qué es el huevo. Voy a tomar café. Veo gente que sabe. Pero no entra. Arriba. No entra nadie. Nadie sabe de qué es el huevo. A ver. Había cinco gente. El productor no la veía. Que estaba abajo. A ver. Venga. Aquí tenemos a nuestra camionera preferida. Que el otro día me escribió una camionera. Porque yo hablé de la clínica. Arcy Dental Clinic. Que le llaman la clínica de los camioneros. Y me dice. Oye. Y las camioneras. Oye. Están incluidas ahí. Da igual. Todas son maravillosas. Cuéntame. Yo voy a la clínica el año que viene. Y saludo el Esteri. Para ti. Para todas tus personas. Ese huevito me parece que es de Torcaza. Torcaza. Caliente. Pero no es de Torcaza. Guau. Casi. 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 Que adivina. Los mismos que participaron. También pueden hacer un segundo intento. Ah bueno. Entonces. Gallina de Guinea. No es de gallina de Guinea tampoco. Guau. Dios mío. No es de gallina de Guinea. Así que. Pero después que hable otra persona. Puedes entrar de nuevo. Y hacer otro intento. Gracias mi amiga. Ok. Saludo entonces. ¿Qué es el Ester? Saludo. Aquí lo estoy esperando. Con la cesta de regalo maravilloso. Vamos. Este sí. Este tiene cara Guajiro. A que este sí le da. Oye. Ese huevo es de Cinsonte. No es de Cinsonte. Voy a decir. Voy a decir una pista. Porque veo. Veo. mucha. Mucha. Mucha cosa. Es un animal. Hermoso. Y que hace unas danzas. Hace unos bailes. Que eso en el mundo es único y especial. Pero no puedes decir ahora tu segundo intento. evocu. Tienes que. No. Porque ya está en la pista. Tienes que ser ahora. Cuando habla otra persona. Ya tú puedes entrar. Venga. Porque ya está en la pista. Tienes que ser ahora. Cuando habla otra persona. Apaga el televisor. Venga. Ven. Dime. Como se llama. No lo veo por el banner. Maestro. Saludo hermano. Saludo. Y Jorge. Muchos saludos. Gracias por estar. Te voy a decir algo. Dime. Yo soy de tu tierra. De Puerto Padre. La Tuna. De San Manuel. De San Manuel. Tengo grandes amigos ahí. ¿Tú conoces a uno que en la UCI le decíamos San Macoco? Sí. Buen chamaco. Ese huevo. Ese huevo. Eso es de pavo real. ¿Pero por qué la gente nos dice que no es pavo real? ¿No es pavo real? No es pavo real. Qué difícil se ha puesto esto. Bueno, mira. En la vida real. Eso me parece de codornil. Pero bueno. Mira. Es que la verdad es que se parece mucho al huevo de codornil. Pero es que hay varias aves que ponen los huevos con las manchitas. Varias aves. La gallina guinea de hecho lo pone con las manchitas un poquito más clara. Pero también las tiene. Entonces es que la vijirita. La vijirita pone el huevo. Sí. El judío también. Lo ponen azul. Exacto. Pero que además, ¿tú sabes por qué ponen las manchitas? ¿No se te ha ocurrido? Las manchitas en los huevos tienen un carácter que es el camuflaje. Ellos los huevos son de esta manera para evitar que los depredadores, si ven las manchitas, son del color como de la paja, de la hierba. Y entonces así la madre sabe dónde está, pero de alguna manera despista. Si es blanco, blanco como un coco, llama mucho la atención de los depredadores. Se fue Facebook o algo. Veo unos mensajes raros ahí arriba. Bueno, entonces tenemos lleno el estudio. Tienes otro chance. Cada vez que entre otra persona y a uno que habló de atrás puede entrar. Venga. Next. Leo Marrero. Oh. Espérate, espérate, que me fui aquí, compadre. ¿Tú me ves? Con la cámara no te pongas como el Mesías. No, chico. Ya, ya. A ver, espérate, que me fui, compadre. Bueno, entra de nuevo el Kiki. Yo. Ve acá. Eso es un huevo de pavo o no? Pero Kiki, pero Kiki. Aprende por cabeza ajena. Y ya lo dijeron que era de pavo. Vaya, no te voy a tomar este intento. No, no, ya no tengo más. Quería tener una piedra ahí y dale. Tira otra piedra, dale. Bueno, tampoco es de pavo real. No es de pavo. Ni de codornil. Lo dijeron ya, ¿verdad? Ya dijeron codornil también. Ay, María, pero es que no se me parece más nada. Bueno, pues no, Kiki. Ya. Cocodrilo. Cocodrilo, vaya. Eso es un... Mira, hay un ave, que yo no recuerdo cómo se llama, que suena, que emite, imita el sonido hasta de las motosierras. Es ese. Señores, tan fácil que está el huevo. No hay que darle tan... No es un ave tan extraña ni nada. Está, lo tengo yo aquí en la finca. En la pista. Mira, es un ave. Hermosa. El guineo. No, ya lo dijeron, lo dijeron ya. Y que hace unas danzas. Son famosos en TikTok. Tú lo ves porque hacen unas danzas de conquista, que es una cosa maravillosa del mundo. No, pero usted es el guanajo, brother. Ay, mi creencia está hermosa. Nes, contigo. Entra de nuevo. A ver. Saludos, Neser. Saludos, maestro. Eh, será, puedo decir no. Bueno, ya que estamos. De Faisán. ¡De Faisán! Bueno, bueno. Tan fácil que estaba, Dios mío. Bueno, quiero decirte que yo una vez contacté con Menati para... Yo vivo en Censa. Para agarrar unos pichones. Pero me lesioné trabajando. Estuve mucho tiempo sin trabajar. Y ahora va a estar recuperando. Y posiblemente lo va a contactar para ver si le agarro unos pichones a Faisán. Claro que sí. Oye, ahora tiene. Y si no le agarra los pichones, agárrale los huevos. Da igual. Tiene unos cuantos. Tiene... Ahora tiene bastantes pichones. Apúrate porque se le acaban. Tiene unos paisanes que de unos colores plateados, azules. Es una locura. Él me mandó fotos y videos de lo que tenía. Aquí tenemos el regalo. Bueno, si vives en Texas, aunque creo que la escuela de Real Estate es presencial solamente. Ah, es para la Florida. Es para la Florida. Bueno, entonces. ¿Qué quieres? ¿El regalo de Dolphin School o de AC Coakley? ¿De qué se trata el regalo de Real? Ah, bueno, mira, te lo voy a enseñar. Tienes este. Ay. Tienes este que tiene muchísimas cosas. Y tienes también... Ay. Kirill, y dejámoslo más lejos. Tienes este. Cualquiera, está bien. ¿Cuál sospechas tú que tiene más maravilla? Ese, 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 ese. Se ve más caro este. Ah, este es compuesto. Este, este es de Aramí, el contador, con Zule de AC Coakley Students. Entonces, bueno, ¿a quién vas a mandar a recogerlo? Bueno, voy a mandar a mi hijo que vive ahí en la Florida. Perfecto, pues. Comunícate con nosotros al 786-510-1299 para que pases a recoger tu regalo y te hagas una foto conmigo aquí. Y, bueno, tu hijo, y se disfrute la botella que es de las caras y de las buenas. Gracias, mi hermano. Gracias, bro. Óyeme, por fin salió un guajiro de verdad. Tan sencillo que estaba. Vamos al segundo, dos de tres, segundo concurso de la tarde. Bueno, esta vez se trata de un árbol. Un árbol. Sabe que a mí las temáticas que me gustan son, cada canal tiene sus temáticas predilectas. Las mías son de la naturaleza. Aquí tenemos una imagen, y está tapada la fruta, con el sello de Ávila Fanon, de un árbol. Y queremos que usted identifique de qué árbol frutal se trata la imagen. Guajiro, que se respete, ya sabe de qué es este árbol. Así que, pinche el link y entre para que nosotros podamos evaluar su respuesta. Por favor. Aquí tenemos el primer concursante, y vamos a ver si en el primer round le da nocao a esto. Y de Alfonso Peñate. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me parece que es un árbol de mango. Dime que no dijo mango. Me parece que es mango. Es virgen de la caridad, pero ¿cómo mango? Si ningún mango se parece a... ¿De dónde? ¿De qué parte de La Habana tú eres? No, no, no soy de La Habana, soy de Santiago. Oye, con los clases buenos mango que hay en el Caney. Pero esas hojas son de mango. Dios mío de la vida, las hojas de mango no son así. ¿Cómo que no valiese? Mira a Neymar como se ríe de mí. A que tu esposa sí participa o el niño. Vaya, vamos a dárselo al niño. Dime, dime, a ver, a ver, es capaz que el niño sepa más. Dime. A ver, ponte en cámara y dime algo. No, papá. No, papá, no, tú no vas a decir mango. No, no sé. Sí, papá. Para la próxima. All right, bien. Buen intento. Óyeme, familiarmente aquí, fíjate que puedes ayudarse de tu esposa, de tu hijo, del perrito que tú quieras. Alejandro García, dígame. Oye, un saludo, Elias. Salud, mamá. En San Marta me parece de mamey. Se acercó, pero no es mamey. No es mamey, Alejandro. Pero está acá. Tengo otra. Tengo otra. No, no, no puedo decir otra cosa. Entre otro, tú puedes entrar. Aquí se vale el doble, pero hay que hacer el doble. Gracias. ¿De dónde será Alejandro? A ver, pesca y aventura con los Pérez. Buenas tardes. Óyeme, representando a qué provincia de Cuba? La Habana. La Habana. No me dice, ay, ay, si el habanero de Habana. Un momento de la ciudad va a saber más de las matas que la gente del campo. Que nada más iba. Bueno, si la gente de la Habana iba al campo, nada más traer el maletero lleno de cosas, pero no sembrado ni nada. A ver, tira tu piedra. Bueno, yo lo conozco como Zapote, pero es Nípero. ¡Denípero! ¿Cómo supiste si en el canal del cerro no hay Nípero? ¿Qué qué? Yo sé de todo eso, papo. Bueno, tú tienes como un proyecto, ¿no? Un canal de naturaleza y cosas. Sí, de pesca, de pesca. De pesca. Acuérdate que me debes una pesquería. Sí, sí, sí. ¿Ya te estás recuperando? Sí, estoy en ese. Ya estoy trabajando ya, tú sabes. Ahora es el tiempo lo que necesito. Bueno, pues nada. Aquí estamos listos para echar una pesquería. Gracias. Conéctate con el canal y mira tu regalo maravilloso que tenemos aquí. Bien, aquí lo tienes y también con tu botella. Ah, no. Ah, no. Este fue el que ya regalamos. Mira, este es el tuyo y tiene más cosas. Oye. Ok, a mí me gustan mucho las cesticas porque yo uso estas cesticas aquí para poner los huevos, las frutas y todo. Ajá. Desde la cesta está todo lo que hay adentro. Dios, café, aquí hay todo. Maravilla. Pues un saludo a la gente, Chay. Gracias. Tienes un combo aquí. Gracias. Ok. Bueno, pues el tercer concurso. Entonces, el regalo es la carrera de Real Estate. El curso de Real Estate. Si usted no vive en Miami, usted le puede regalar esta oportunidad, esta beca para estudiar y convertirse en Real Estate. Esto no son años de estudio. Hay que estudiar. Hay un programa. Usted tiene que esforzarse un poquito, pero usted va a salir listo para sacar y hacer el board, tu licencia de Real Estate. Esto hay mucha gente y familias que lo hacen incluso no para ejercer como Real Estate, sino para saber de Real Estate y para aplicarlo a tu compra. Tú mismo puedes, si tu marido va a comprar una casa y tu mujer, si tu primo, que se yo, ya tú eres un tipo que tú eres Real Estate. Así que casi todos los millonarios que yo conozco han hecho el curso de Real Estate. Por algo será. Así que este regalo valorado en 475 dólares va a estar a tu disposición con el siguiente concurso que vienen a presentarlo nuestros abogados expertos en Real Estate precisamente. Recuerda que estamos trabajando con una oficina que es A.R. Law Group, que se dedica a resolver todos los conflictos entre dueños e inquilinos, asociaciones y unidades dentro de las asociaciones que tiene que ver con toda la ley de condominios de la Florida, que tiene que ver con todo lo que lo que está en propiedades, daños, demandas a los seguros, seguros que no quieren pagar. Todo esto lo resuelven nuestros abogados de A.R. Law Group. Así que si tú tienes cualquier conflicto de esta naturaleza, puedes llamar al 786-636-1001 que van a sacar un dinerito bueno para ti para que te compres tu próxima propiedad. Bien, bueno. Vamos para allá. ¿Dónde están? Aquí está. Esta vez se trata de una fruta que nos gusta a todos los cubanos, pero queremos que ustedes nos digan de qué clase es este mango. Míralo aquí. Estamos haciendo preguntas especializadas. Preguntas especializadas. Ya sabemos que es un mango. Estoy seguro que si yo pregunto qué fruta es, habrá quien me diga que es una guanaba, porque de todo hay. Pero estamos hablando, ya te lo cuento, que es de un mango. Tú ves que la hoja se parece a la de Nis, pero entonces míralo aquí. Dígame de qué clase es este mango. A ver, y es una foto de nuevo de aquí, de la finca. Vamos a ver. Tenemos a la primera participante. Mercedes, apaga el televisor y quédate conmigo aquí. Ok, espérate, voy a ponerle en pausa. Dale, deja a Biden y atiéndeme a mí. ¡Ay, Dios, usted se cayó! Querida Mercedes, ¿de qué provincia y municipio de Cuba es usted? Yo de Cuba, del cerro, ciudad de La Habana. ¡Echa la gente del cerro! Pero, oye, el cerro hoy tiene la llave de todas las cosas. Sí, ¿no preparaste? Vamos a ver. Entonces, señorita del cerro, ¿de qué clase es este mango que estamos presenciando? ¡Filipino! Caliente, 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 pero no es filipino. Tiene una foto. ¡Es joven! Espérate, no empieces a decir toda la... Lo estoy diciendo, busca aquí. No es filipino. Mira, te voy a explicar. El mango filipino tiene en efecto una forma alargada, pero es un poquito más flaco y más puntú. Es más cortito en la punta. Este es más bolo en la puntica. Es un poquito más grande que el filipino y menos alargado. Pero es un mango delicioso, considerado por algunos el mejor mango que existe. Entonces, puedes entrar de nuevo después de otra persona. Cuando otra persona tenga la oportunidad, ya puedes entrar de nuevo si te lo pensaste mejor. Venga. Ok. Vamos a ver, no hay tuneros aquí ni nada. A ver, Alejandro Batista. ¿Qué tal, Eliezer? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Alejandro. ¿De dónde eres de Cuba y de dónde nos ves aquí? Bueno, ahora mismo en Forbis y Solgin. Yolguín. Yolguín. Y vive en Formayer, mi querido Formayer, que me encanta. Yolguín también. Yolguín, vecino ahí de la tuna. Oye, no nos hagas quedar mal. Mira, a ver qué tú hiciste del campo. Entonces, ¿de qué hace este mango? Ese es Valencia. El Valencia. El Valencia. El Valencia. El Valencia. El Valencia es un mango que está en Cuba, en toda la franja tropical de América Latina. en el sur de los Estados Unidos, y es una clase de mango que está considerada de las mejores del mundo. Es un mango muy dulce, con mucha masa y muy especial. Así que bueno, tenemos aquí al ganador. Se fue. A ver. Maestro, tú sí vives en la Florida, entonces vas a pasar tú el curso de Real Estate. Bueno, si Dios quiere. Pues que mira, estoy manejando para Amazon, a lo mejor. No, pero esto es algo que lo puedes hacer, puedes estudiar por la noche, se te puede acomodar la cosa. Yo creo que es muy importante, porque cuando yo vaya a comprar una propiedad por allá por Formayer, oye, hay que tener realtors del programa por allá. Así que, si no, tú puedes te dar la beca a un familiar, a una persona muy querida tuya, que viva en Miami, o sea, en la Florida, y que quiera convertirse en un flamante agente de Real Estate del estado de la Florida. Te felicito, Alejandro Batista. No, si esto me viene súper bien, porque es algo que ya yo estaba pensando. Hace tres años llegué acá y siempre hay que buscar la forma de prosperar. Oye, mejor vender casa que repartir paquetes, siempre para arriba, la comisión de los paquetes menos. Mi querido Alejandro, te deseo mucho éxito en tu trabajo, siempre cuida mucho tu trabajo, hasta el último día de tu vida, repártelo bien, hazlo perfecto. Pero quiero reflexionar en un tema. Mira cómo a veces un conocimiento. Que te dejaron tus padres, tus abuelos, que a veces uno cree que tiene un valor imperceptible. Y nadie sabe si es el camino a la prosperidad de tu vida en los Estados Unidos. Y ahí están los conocimientos. Por eso siempre honro la memoria de los abuelos, del que no lo tenga, del que los tenga vivos. Porque esas pequeñas cosas que nos enseñaron en los campos, deshiervando. Mi abuelo decía, mira, ¿de qué es esa? Estos juegos los hacía con mi abuelo, con mi papá. Y siempre me traen hermosos recuerdos. El conocimiento no ocupa espacio y no sabes cuándo lo vas a necesitar. Así que, gloria a todos nuestros ancestros que tan buenas cosas nos enseñaron. Gracias, Alejandro. Gracias, Eliezer. Escríbenos al teléfono, ¿ok? ¿Cuál es el teléfono? El teléfono, ahí está, productor. Míralo ahí abajo. 786-510-1299. Bueno, señores. Y...